Sí, pues la verdad es que sabíamos a qué campo veníamos, ya que el Villarreal cuenta con una plantilla muy amplia, muy competitiva, así de hecho los cambios lo dicen. Sabemos que viene de un año espectacular con la conquista de Europa League, pero bueno, nosotros llevamos asimilando los conceptos mixtes durante esta pretemporada, que ha sido larga, y teníamos ansia de competir, de ver a la Granada competir con puntos de por medio, y de hecho creo que así lo hemos hecho, sacar un punto aquí ha sido importante, sobre todo contra el Villarreal aquí en casa. Sí, contra Valencia sabemos que va a ser muy competitivo con el nuevo mixte, nosotros de hecho también somos competitivos, va a ser un partido duro de roer, intentaremos a partir de mañana analizar sus virtudes y sus defectos para intentar potenciarla. Yo creo que va a ser un partido difícil e intentaremos ganar, sobre todo por nuestra gente, por sumar de tres en tres, que es lo que queremos todo el mundo, e intentar eso, ganar.